Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel, para Miguel Scars, continuando con este ciclo en proceso de ventas. Al enemigo, para derrotarlo, para vencerlo, no es necesario con simplemente ganarle, hay que humillarlo, ¿ok? ¿Ok? Ventas. Todos los que pertenecemos al mundo de las ventas, somos gente con un perfil medianamente agresivo, ¿ok? No somos ninguno santitos. Yo eso ya lo he discutido en varios videos. Somos gente mansita, ¿ok? La gente de ventas, por lo general, es gente que está a la ofensiva, nunca a la defensiva, ¿ok? Ya les voy a hablar sobre el tema de una cosa es estar a la ofensiva, otra cosa es estar a la defensiva y otra cosa es hacerse el loco. Pero eso es para otro video, ¿ok? Entonces, cuando desarrollamos una carrera en el mundo de las ventas, conocemos mucha gente, ¿ok? Y en el paso de los años, nos vamos topando generalmente con los mismos elementos, ¿ok? En diferentes cargos, puestos, y los vamos conociendo y vamos viendo más o menos de qué fibra están armados, ¿ok? Generalmente los vendedores, la gente de ventas, estamos armados todos de la misma fibra, ¿ok? Unos pueden ser más exitosos que otros, otros pueden ser más suavecitos, más mansitos, menos agresivos que otros. Sin embargo, todos los vendedores siempre apuntamos al mismo objetivo, vender el producto o el servicio, ¿ok? De modo que todos nos conocemos y vamos haciendo una carrera paralela, ¿ok? Una carrera muy similar, no importando cuáles sean los productos o servicios que estuviéramos vendiendo. Sin embargo, siempre nos vamos encontrando, ¿ok? Nos encontramos en las mismas compañías, nos encontramos en la vereda de enfrente, en la competencia, nos encontramos en seminarios, nos encontramos de repente en un curso de posgrado, en una maestría, nos encontramos dictando un curso en una universidad o cosas por el estilo, algo que me ha pasado a mí, ¿ok? Entonces, se va generando esta rivalidad. Esta rivalidad es inherente, es imanente al vendedor. El vendedor, por naturaleza, es un sujeto competitivo, ¿ok? Por naturaleza, el vendedor, escúchame lo que les estoy diciendo, por naturaleza, la fibra del vendedor es una fibra competitiva, ¿ok? Así somos los vendedores, somos gente muy competitiva, ¿ok? En algún momento, aclarado ese concepto, en algún momento te vas a encontrar con un vendedor, un gerente, un CEO, un presidente de la compañía, o un dueño de la compañía, que te haya tocado, ¿ok? Y cuando digo tocado, quiere decir que te haya hecho daño, ¿ok? Puede haber sido una circunstancia, los dos persiguiendo el mismo cargo, puede haber sido un fraude, puede haber sido una mentira que terminó haciéndote mucho daño, o que terminaste perdiendo una venta, una comisión, puede haber sido simplemente competencia, rivalidad interna, puede haber sido lo peor que podría acontecer, por supuesto es un despido, en fin, hay muchas circunstancias que se pueden dar, ¿ok? En las ventas, sin embargo, la más popular, la más conocida, es siempre la competencia con respecto a quién puede más, quién llega más lejos, ¿ok? Que no es otra cosa que quién vende más. Ok. Cuando te encuentres con uno de estos sujetos, y tú sabes a quién me refiero, porque tú conoces sus respectivos nombres, y a veces hasta son, si eres varón, pueden ser hasta mujeres, o si son mujeres, pueden ser hasta varones los rivales. En las ventas no hay género, se los puedo asegurar. Todos somos tiburones, todos somos hijos de pe, todos somos zorros, ¿ok? En las ventas son, es así. El que diga, no, yo no, yo no soy zorro, yo no soy tiburón, yo no esto, yo no el otro, loco, esto no es para ti, macho. Adiós, ¿ok? Esto no es para ti, se acabó. Entonces, dicho eso, y habiendo aclarado, haciendo un pequeño discurso de la naturaleza y las interacciones, las interacciones del vendedor, cuando te encuentres con ese sujeto que te cagó, ¿ok?, o que te entorpeció, ¿ok?, o que mintió a propósito de ti, o que te atacó, o que te hizo daño, o que frustró tu carrera, o la asunción de un cargo, o que fue un competidor desleal, o que simplemente no te agradara, y te lo encuentras frente a frente, como gerente de otra compañía de la competencia o cosas por el estilo, nunca va a ser suficiente con derrotarlo. La única derrota válida es la humillación, tienes que humillarlo, ¿ok?, y cómo se humilla a un gerente o a un vendedor opositor, o de la misma compañía, como sea. No solamente lo derrotas con números, sino que en su debido momento se lo tienes que decir en su cara. A la gente mala que te ha hecho daño, tienes que insultarlos en la cara, frente a frente, tienes que dejarlos sin piso. No existe derrota sin humillación, al enemigo hay que humillarlo, siempre. Tú tienes la última palabra, es la única forma de derrotar al enemigo, no puede responderte porque ya perdió, pero la mejor forma, y la única forma de derrotar al enemigo, es a partir de la humillación. Nunca te lo olvides, las ventas son jodidas, no te las regala nadie, ¿ok?, y tiene sus vericuetos y tiene sus bemoles, y uno de estos bemoles es humillar al enemigo. Yo soy Miguel, para Miguel Scars, siempre presentando este ciclo en proceso de venta, este tubo bien, bien, bien picadito. Ya los dejo, chao, chao.